La nueva agrupación universitaria tiene como finalidad incentivar la profesionalización de nuestra comunidad estudiantil del área de música, por medio del gran reto que supone enfrentarse a una audiencia abierta y ávida de escuchar las mejores interpretaciones musicales. Es también un foro de inclusión para egresados, así como para profesores y directores invitados. La Orquesta Sinfónica de la Colmena Universitaria se integra principalmente por estudiantes de nivel avanzado del Programa Educativo de Música, pero también incluye a egresadas y egresados y considera una convivencia con personal docente en activo, así como jubilados, con la finalidad de impulsar su desarrollo. Con este esfuerzo, la Universidad de Guanajuato da un paso más en la construcción de oportunidades para el crecimiento de sus estudiantes y, simultáneamente, se fortalece como un referente regional y nacional de la cultura y las artes. Gracias. 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 Gracias.